La úlcera duodenal y la úlcera péptica son distintas en cuanto a la localización. Finalmente las dos pueden asociarse a procesos inflamatorios o infecciosos crónicos, o a procesos neoplásicos, tumorales. La diferencia es la localización. La úlcera puede ser duodenal o puede ser gástrica, pero finalmente puede estar asociada a un proceso inflamatorio infeccioso o a un proceso tumoral.